Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar este make up que me hice inspirado en Taylor Swift y también hice algunos looks que ella utiliza diariamente. Quédense mis amores, vamos a comenzar. Para comenzar chicas, vamos a recrear el maquillaje que ella utiliza. Vamos a utilizar tonos de transición bastante claros porque en las fotografías que ella sube pues se ve así. Voy a estar utilizando un tono un poco cafezoso y aunque no se ve mucho pues lo estoy aplicando. Y también en la cuenca del ojo voy a aplicar un tono bastante claro para que se vea muy pero muy bonito chicas. Y hay que difuminar todo muy muy bien. Luego chicas, vamos a aplicar el delineador. En esta ocasión en todas las fotografías que yo me he dado cuenta, pues ella utiliza el delineador bastante bastante fuerte, así súper salido y la línea del gato súper visible y es lo que estamos tratando de recrear. Sinceramente yo en mi día a día no me lo haría porque es como muy pronunciado y no estoy como acostumbrada a poder hacérmelo así, pero en esta ocasión como estamos recreando el maquillaje de esta guapa mujer, pues por eso lo estoy haciendo. Ahora chicas que ya tenemos nuestros ojos delineados, si se dan cuenta es un delineador bastante bastante pronunciado y pues no pueden faltar las pestañas postizas. Y hoy vamos a unir las pestañas postizas con nuestras pestañas con como lo veo muy simple chicas de la paleta de Kylie Jenner, voy a tomar el tono como medio anaranjadito y el tono medio cafecito para hacer como una pequeña línea en la cuenca del ojo para que no se vea tan blanquecito, sino que se vea como un poco maquillado. Y también voy a poner un poco de iluminedor en nuestro lagrimal. Oh chicas, voy a estar utilizando este labial que es de Anastasia Beverly Hills en el tono Sweet Talker. En esta ocasión chicas, bueno, Taylor Sweet, ella es caracterizada porque siempre, siempre anda sus labios rojos y ella se lo hace así como en forma de corazón, así exactamente como lo estoy aplicando. Sinceramente a mí me encanta porque siento que el rojo va con mi tono de piel. Ahora chicas, voy a estar delineando mi ojo con un tono café y voy a difuminarlo un poco con un poco de sombra del mismo color. Y como ya estamos finalizando el maquillaje chicas, el primer look que quiero mostrarles es este de la faldita ocre. Una blusita, manga tres cuartas, su collarcito. También he estado utilizando unos lentes negros, así que vamos a comenzar chicas. Estoy simulando un poco ya que tengo una falda como el de la fotografía, pero no en ese tono. Así es que por eso estoy utilizando esta falda, porque quiero que sea del mismo color, aunque no sea del mismo estilo. Esta blusita chicas que estoy utilizando es manga larga, pero yo la subí un poco para que se vea así como que es manga tres cuartas. También estoy utilizando un collarcito algo similar y unos lentes negros. ¿Qué les parece? Es un poco similar, pero en lo personal me encanta este look. Este look chicas desde que lo vi me fascinó, me encantó. La combinación del short, la blusa, la cartera y los labios rojos se ve espectacular. Yo voy a estar utilizando chicas estos tacones de la marca Aldo. Yo solo tengo estos, así que voy a utilizar lo que tengo chicas. Estoy utilizando también esta blusa que es pequeñita, aunque ella pues está utilizando una blusa manga tres cuartos y se ve muy bonita. Pero esta que tengo pues siento que se ve muy bien con este look. Estoy utilizando un short de color como jeans celestito, pero siento que va muy bien con este outfit. Y estoy utilizando una cartera de la marca Aldo color negra con un poco de dorado. En lo personal me encanta porque tiene un tamaño ideal simplemente para llevar lo más necesario. Y por supuesto, Taylor Swift no puede faltar sus labios rojos. Siento que queda espectacular. Definitivamente es uno de mis artistas favoritos. Espero mis amores que les haya gustado, les haya sido muy 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 útil y nos vemos en el próximo videíto. Suscríbanse y denle like.